Y aquí no te vas sin mí, y aquí no me voy sin ti Aposto todo para verte, sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo, tu futuro será mejor conmigo Y aquí no te vas sin mí, y aquí no me voy sin ti Aposto todo para verte, solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me conviene